Hola mis adictas, adictos y amantes de las villanas de Marvel, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. Durante años vimos en el universo cinematográfico de Marvel a un grupo de superhéroes llamado Los Vengadores, conformados por seis personajes muy queridos. Dentro de ellos se encontraba la única mujer hasta ese momento que hacía parte del grupo. Pero con el paso de los años y con el final de la tercera fase de Marvel, la productora nos mostró nuevos personajes que se fueron incorporando a las siguientes fases del universo Marvel. Y dentro de eso se encuentra la espía rusa Yelena Velova, que en el UCM es la hermanastra de Natasha Romanoff, pero como es un personaje relativamente nuevo, no solo en las películas de Marvel, sino en los cómics, y pocos la conocían o por lo menos los que no habían leído los cómics, en este video te contaremos quién es este carismático personaje que nos terminó encantando en la película en solitario de Black Widow. Así que sin más créditos empecemos con el guión de esta semana. ¿Rueda la señorita Florence Pugh? Ay, mi Diosco. Ya sabemos que Yelena Velova es la sucesora de Natasha Romanoff en el UCM, así la historia no se hubiera ajustado por completo a los cómics, ya que en las viñetas Yelena Velova es la enemiga de Romanoff y su objetivo es perseguirla para ser la nueva viuda negra, tras la traición a la madre Rusia por parte de Natasha al unirse a los Vengadores. En las películas este concepto cambió un poco, ya que Velova reclama este título porque su hermanastra se lanzó al precipicio para salvar al 50% de la población después del chasquido de Thanos. Scarlett Johansson, al ser productora de la cinta Black Widow, tenía el poder de decisión sobre estos cambios. La idea inicial basada completamente en los cómics, donde Velova es enemiga de Romanoff, fue descartada por Johansson, ya que no quería repetir ese formato. También había una idea más intensa que fue descartada para finalmente quedarse con el concepto que ya todos conocemos. Esto nos muestra que el tema central de la película es la familia y la conexión humana. Vemos una relación más cercana entre las dos viudas negras. Para no perder la esencia de los cómics, se introdujo en el guión enfrentamientos entre las dos hermanas, con escenas de acción que incluían patadas, golpes y uso de armas letales. Su historia también se conecta con la de los cómics por compartir el detalle de que ambas fueron entrenadas en La Habitación Roja, espacio de la KGB destinado a la formación de espías y asesinos. Lo que sí ha estado muy presente tanto en los cómics como en las películas ha sido su historia como huérfana criada y entrenada en La Habitación Roja. Allí como a otras, Rusia la convierte en espía y asesina con métodos poco ortodoxos. Por eso es tan buena en combate cuerpo a cuerpo y tiene una verdadera fijación con los objetivos que le imponen sus superiores. El personaje de Yelena Velova hizo su debut en los cómics en Inhumans número 5 en marzo del año 1999. La creación estuvo a cargo de Devin Grayson y J.G. Jones. Luego de esta aparición fue sumándose a distintas miniseries publicadas. Esto incluye una titulada Viuda Negra del año 2001, donde coincide con Natasha Romanov y Darth Evil. En Marvel Comics se le conoce como la segunda superhumana en haber adquirido el título de Viuda Negra y durante varios años se estableció como una de las más letales villanas de la editorial. Fue elegida entre el resto de sus compañeras como candidata para el programa Black Widow de la agencia rusa a la edad de 15 años y fue entrenada por Vasilyevich Piotr Starkovsky. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el vídeo puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este vídeo. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los garros con las acusadas son por el asesinato. Inicente. Sí, nos jodimos. Sigamos con el guión. Tras la deserción de Natasha Romanoff, Yelena Belova rápidamente ascendió en las filas de la Academia de Habitación Roja, la misma institución que entrenó a la asesina mortal después convertida en Avenger. Al graduarse de la academia, Yelena superó las calificaciones de Romanoff. También demostró su valentía al matar a su mentor, el asesino del teniente coronel Vasilyevich Piotr Starkovsky y asumir el manto de la viuda negra. Las habilidades de Yelena Belova la llevaron a trabajar con distintas organizaciones, desde S.H.I.E.L.D. hasta AIDRA, siempre en roles de espionaje. Como Natasha Romanoff, su perfil se fue construyendo entre las sombras de diversas instituciones, con participación en misiones específicas. Tan pronto como adquirió el título de viuda negra, a Yelena se le asignó asesinar a la Black Widow original. Sin embargo, en este proceso, Belova reflexionó sobre su rol como espía, renunciando a seguir asesinando gente, dirigiéndose a Cuba, en donde se convertiría en empresaria y modelo. Al poco tiempo sería fichada por S.H.I.E.L.D. para convertirse en uno de sus miembros. Lamentablemente, tras una misión fallida en la Tierra Salvaje, Yelena es secuestrada por AIDRA, lobotomizada y se convierte nuevamente en enemiga de los superhéroes de Marvel. Finalmente, los Vengadores la vencen, quedando en estado de éxtasis durante varios años. Cuando despierta, se encuentra con los eventos de Secret Empire. Uno de los sucesos más trágicos que ocurrieron durante Secret Empire fue el asesinato de Natasha Romanoff a manos del Capitán América maligno que servía a AIDRA, una noticia que impactó a Yelena Belova. Por esta razón, la antigua espía recupera el manto de Black Widow y a partir de ese momento y hasta la fecha, mantendría en alto el nombre de Natasha, convirtiéndose de esta manera en una superheroína de Marvel. Habilidades Yelena fue entrenada en la habitación roja durante 10 años, donde se convirtió en una maestra de artes marciales, una experta combatiente armada y desarmada también, y una gimnasta olímpica. Es competente en varias armas de mano y usa un dispositivo de viuda negra en sus muñecas que dispara ráfagas de energía de alto voltaje. Belova está capacitada y entrenada para la puntería, en el uso de armas como rifles, francotiradores, pistolas o lanzagranadas. Yelena también es una experta piloto de aviones. Pero no contenta con tener todas estas habilidades, Yelena Belova puede hablar con fluidez, además de su ruso nativo, el inglés y el húngaro. Ahora la pregunta es, ¿Yelena tiene poderes? Esta superespía también era una superadaptoide. Mientras trabajaba para S.H.I.E.L.D., Yelena lideró un equipo de operaciones encubiertas sin saberlo, respaldado por Aydra. Los Vengadores interrumpieron su misión en busca del supercriminal Karlaikos, también conocido como Sauron. Después de que Yelena sufriera graves quemaduras a manos de Sauron, Aydra ofreció su venganza contra los héroes más poderosos de la Tierra. Coordinaron con los agentes de Adveisen y Diamecanics que modificaron genéticamente a Yelena utilizando la investigación de su programa superadaptoide, capaz de copiar los poderes de otros superhumanos, se enfrentó a los Vengadores en una batalla épica. Todo esto lo puedes ver en el cómic New Avengers Annual 2006 número 1. ¿Y ustedes ya conocían a este personaje de Marvel? ¿Les gustó cómo la adaptaron al cine? Cuéntenme en los comentarios. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinefilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.